Honduras estrena en la lista negra de los Estados Unidos como un país productor de drogas en el mundo, una herencia heredada por el Partido Nacional a criterio del comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio. Otra vez, como usted lo apuntó, Honduras está en la lista nada envidiable como país productor de narcotráfico. Esta es por primera vez que estamos en esa lista. Ahora es una herencia que recibimos del narcotraficante Juan Orlando Hernández Alvarado. Antes éramos un país en tránsito, ahora somos un país productor y todo Centroamérica está en esa lista nada deseable. Y lamentablemente esta es una herencia que recibimos, aunque este año se están haciendo los esfuerzos para salir de esa lista. Estoy seguro que con el trabajo que está haciendo la Policía Nacional, el gobierno en materia de narcotráfico, estoy seguro que la próxima vez que hagan esa lista, pues Honduras creo que ya no va a estar, porque están haciendo los esfuerzos importantes por parte de la Policía Nacional. Por su parte, el abogado Javier García manifestó que la mención en la lista podría afectar considerablemente al país en temas de inversión. En un lugar como hondureño, déjeme decirle que es una noticia totalmente desagradable, que no nos enorgullece ya que este tipo de menciones a nuestro bello país a nivel internacional nos hace quedar muy mal. Si usted se fija, hay muchos países que tienen alerta para sus ciudadanos para viajar a nuestro hermoso país, producto de la peligrosidad y esto de la producción de la droga no hace nada más y nada menos que aumentar estos índices de peligrosidad. Este tipo de nuevas menciones o inclusiones se los tenemos que agradecer a miembros de carteles delictivos, que coincidentemente pertenecían al gobierno anterior y que nos han dejado estos malos legados. Entonces debemos de lamentar y debemos de trabajar todos los hondureños en conjunto con el gobierno para tratar de ser eliminados de estos listados, verdad, porque no nos merecemos esto. Sabemos que hay muy buenos hondureños, sabemos muy buenos que trabajamos a diario honestamente, sanamente, verdad, y que esto no nos abona para nada, sino que al contrario nos resta y nos perjudica como país, ya que esto simple y sencillamente ahuyenta la inversión. Finalmente, la diputada del Partido Salvador de Honduras indicó que no es de extrañarse que Honduras esté catalogado internacionalmente como un narcoestado. Bueno, que se habían tardado en publicar a Honduras como un país productor de droga porque no es nada nuevo. Honduras ha pasado a ser reconocida por uno de los principales países en donde desafortunadamente, incluso toda la institucionalidad trabaja para el tráfico y el trasiego de droga. Y digo esto porque si somos un narcoestado desafortunadamente, ¿por qué? Porque aquí hay políticos, aquí hay diputados, aquí hay presidentes, aquí hay alcaldes, de todo, policía, ejército, ha servido para estos fines. Entonces, vivimos en un narcoestado en donde también hay empresarios involucrados en esto, en el lavado, en la venta, comercialización de la droga, traslado de droga hacia otros países. Entonces, pues desafortunadamente, eso es lo que somos y eso es lo que hay que recuperar porque la violencia, la falta de inversiones viene y la inestabilidad política es producto de la misma cosa. Eso es lo triste para nuestro país porque todos sabemos cuánto ha participado el dinero de la droga en la elección. En los primeros nueve meses del año pasado, Honduras incautó más de 14 toneladas de cocaína y apenas se distribuyeron unos 531 mil arbustos de coca, de acuerdo al reporte anual del Departamento de Estado Norteamericano, en base a los deportes del Departamento de Justicia. Ese informe destacaba que a pesar de las erradicaciones de las plantaciones de coca, Honduras continúa siendo principalmente un país de tránsito de cocaína, así como de los precursores químicos que se hacen posible transformar las hojas en pasta. Según informes de los departamentos productores de drogas son Colón o Lancho, gracias a Dios, el paraíso Lloro y Cortés. Para Centro de Noticias, GoTV les informó Mariela Flores. ¡Gracias!